No me supone, señor, no, que yo les voy a cantar. Usted no me va a mandar a cantar. No, señor, no, señor. Pero usted no sea tan sapo, tan tan bombo. A ver, ¿qué dice? ¿A qué le gustó? Pónganla que se la paro como... ¡Ponete a esas mujeres solteras! Y le vamos a meter 500 tiros. Me gustan las acciones fuertes. Me gusta pegarle al polvo. Y hace que me andas buscando. Ahora te voy a poner a gozado. Una casa que se rompiste y una vecina para nada. Tiene vestidas en color y una llipeta para pasear. Jordi Molina.